que tal gente muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo episodio de la cuatrifuerza. Programa de PAWA.cl donde nos dedicamos a conversar, hablar, comentar y quizás ser un centro de madres de las noticias de videojuegos de la semana. Dije quizás. Soy Snow, junto a mí me acompaña Metaru. ¿Cómo estás? Bien, bien. Creo que acabamos de mejorar inmediatamente la calidad de la presentación de la última vez. Ya estamos una generación. Antes estaba en 2D, ahora estamos en 3D. Todavía no hay fondo para el Palvituber, pero está en proceso. Sí. Así que... Vamos a abrir un coffee para que Metaru pueda instalarse en algún fondo. La próxima semana vamos a tener captura de movimiento. De hecho, vamos a comprar una Kinect para poder tener mejor calidad, ¿cachai? Con el modelo. Está ahí a amarrar un control de Switch en cámara, ¿no? Me va a estar así. Voy a hacer como bayoneta, pero con control de Switch. Y así va a funcionar esto. Sí, obvio. Así funciona la Kinect. Así funciona la Kinect. Así funciona la Kinect en movimiento, ¿no? Sí. Voy a traer bailar con bayoneta y... Claro. Siempre... Tú sabes, a mí lo que me inspira, única y exclusivamente, es mejorar. Sí. Siempre la calidad. Siempre pensando... Nada más que eso. Sí. Bueno, como se habrán dado cuenta, no está Kinect debido a un temita personal que nos solicitó, así que... Podríamos correr el programita, pero nosotros también tenemos compromiso los otros días, así que sorry. Pero lo vamos a tener que entrar la próxima semana. Ah, sí. Mira, mientras haya uno de nosotros, estaremos todos juntos. Claro. Ahí la Fony nos dice, Meta el VX versión PC1. PlayStation 1. Sí. Ya no la versión Super Nintendo, sino que la versión PlayStation 1. Esa versión Sega Genesis. Perdóname. Ahora sí es la versión... Trincas. Perdón. Por favor, hay un brand acá... Comodor 64. Ya basta. MSI. Épale mis rodillas. Oye, partamos con las noticias de esta semana, porque... Incluso hoy en día salieron bombitas, así, pam, precisa. No, pero notable, notable el timing de esto fue como, en un momento es como, ya, y se lo dejamos pasar, mejor... Tomemos otro camino, tómelo un día, lo otro... No, 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 no. No, está obligado. Menos mal que no pueden ver la pauta, porque la pauta es como, ¿quién es el Tennegan? La noticia que debería dar el Tennegan la vamos a tener que dar en nosotros, ¿che? Oye, ¿te parece que, ya que tú vas a tonar, vas a dar la noticia de esta semana, y hay que ponerle una fanfarra y todo, de hecho, debe decir a Fanny ahí en producción que, por favor, cuando venga la noticia de la semana, haga un flasheo de... de gaturros, para darle más, de los mininos, ¿cachai?, un flasheo de Michi, ¿cachai?, para darle más importancia, para subrayar la importancia de la noticia. No va a tener nada que ver con la noticia, pero no importa, porque hay que destacar. Tantutito, a ver. Ah, ya, entonces no dije nada. Una próxima edición. Y Bernando. Por último, póngale orejas de gato a Pato para que eso genere un impacto, un recuerdo... Un impacto emocional en la historia. No, por favor, por favor, no. Saquen, saquen los audífonos de gatita. Porque la noticia que se viene hoy día es tan potente. Mira, parto yo entonces, Pato? Le diste una idea. Mira, mira, mira. Lo voy a dejar guardado, lo voy a dejar guardado para la nota. Yes, por favor. Ya, lo voy a dejar guardado. Es que eso va a servir, créeme. Esto va a ser importante en el futuro, va a ser más fácil para poder digerir la noticia. Para que la gente... Así se manipula, así se editorializa en Paua.cl. ¿Por qué? No, por favor, no. Lo voy a dejar durante la transmisión. Ya, oye. Démosle, démosle porque ya... Hay mucho que hablar. Partamos con las noticias más cornetas de esta semana. La fónica, el tiro canjeando, ya me pondré el... No, no hay. No hay, no hay, no hay imobus para eso. Me quito el sombrero. Ah, no. Me quito el sombrero, entonces te lo podés quitar. No, pero es que... Es que es mejor, ¿no? Con el sombrero de gato, entonces voy a estar ahí. Ya. Antes de que alguien caje algo. Muy bien. Ya. Primera noticia de esta semana. Más que una noticia, es una situación bastante curiosa que se dio en uno de los... Con respecto a un juego que se lanzó este año. Que es Hi-Fi Rush. Para los que no lo recuerdan, y no los culpo si no lo recuerdan. Fue este juego que se lanzó a principios de año. Con una estética bien self-shaving, juego de ritmo. Que hizo mucho ruido. Que la gente lo amó bastante. Tenía una propuesta bastante entretenida. Y que, según lo que se comenta en este artículo. Y esto es de parte de un... De parte de uno de los editores de GameSpot. Jeff Graff. Él lo que menciona en un podcast. Es que, según lo que él ha conversado con sus contactos de la industria. El juego tuvo muy buenos reviews. Tuvo mucho alcance. Hizo mucho ruido. Pero no logró hacer la cantidad de plata. Que tenía que hacer. Ahora. Obviamente, dentro del contexto de esta declaración. Él dice. Claro, porque... ¿Cuál fue la culpa de esto? ¿Fue porque el juego salió día uno en Game Pass? ¿Fue porque salió de sorpresa? ¿No hubo absolutamente nada de marketing? ¿Cuál es el... ¿Cuál es la métrica para decir que no le fue bien? ¿Te das cuenta? Entonces... Y esto, de nuevo. Esto viene de la mano de lo que se había hablado hace un tiempo atrás. De que, lamentablemente, Game Pass... Hace que los juegos pierdan ventas. No que ganen. Claro. ¿Te das cuenta? Entonces es... Entró... La gente entró como en shock. Porque, bueno. ¿Cómo es imposible que este juego que le había ido tan bien? Que tenía tan buenas críticas. ¿Cachai? Que tuvo tanto alcance. ¿Cachai? Que no tanto ruido le fue mal. Entonces fue que... Tuvo que salir a aclararse... De que, en realidad... ¿Cachai? El juego... Si le fue bien. Si generó mucho dinero. Si generó muchas ventas. Pero... ¿Cuál es el problema? El problema es que... No es que no hizo la plata que tenía que hacer. Sino que no hizo tanto... Tanta plata como se esperaba. En base a, precisamente... Todo este ruido y todo este... Boca a boca que se le generó. ¿Cachai? Porque el juego era muy bueno. Y todo el mundo lo celebró. Y todo el asunto. Entonces... Eh... Es extraña. ¿Cachai? Entonces es extraña este comentario. Porque después tuvo que salir a hacer la aclaración. Que en realidad no era lo que él merecía. Y cuando le dijeron... ¿Y cuál es tu fuente para decir eso? Bueno, la fuente es que alguien a mí me dijo. Entonces... La verdad es que... A High Fire Rules sí le fue bien como juego. Y sí le sigue yendo bien. De hecho... Una revisión rápida por los números de Steam. Dice que hay generalmente 6.000 personas jugándolo. Día a día. ¿Cachai? Entonces es raro que un juego... Con esos números se puede decir que le fue mal. Sí. Es un comentario bastante extraño. Y es una buena forma de como... Es ser crítico con la forma en la que se presenta la información. Incluso dentro del periodismo de videojuegos. Porque muchas veces... Eh... Lo que puede sonar demasiado enverosímil... A veces lo es. No como en Paua. Que acaso siempre tenemos todas las fuentes. Cuando no las tenemos... No hay... No hay fuente. No hay fuente. No hay fuente. Sí. Igual... Es completamente la perspectiva de decir... No, el juego le fue mal. Ah... El juego, según lo que yo estoy midiendo... Le fue mal. Y es como... No, así no funciona. Así no se mueven las cosas. Así que... Me alegra por lo menos de que se haya podido aclarar el tema. Porque el título... Yo creo que le fue bastante bien. Eh... Lo que sí... Obviamente tal como menciona Metaru... Es que... Por lo general los títulos que salen con Game Pass... Ven reducir a sus ventas. A cambio de que el proyecto fue subsidiado. Exacto. O sea... ¿Cuál es la métrica para determinar que a un juego le fue bien... Cuando sale en un sistema de suscripción... Como por ejemplo... Eh... Game Pass. Es como en el caso de por ejemplo... Eh... Lo que pasa con los productos que salen a través de Netflix... Que se ve cuánta gente lo vio y por cuánto tiempo. ¿Te das cuenta? Cuánta gente llegó a jugar el juego. ¿Cachai? Mmh. Porque por ejemplo cuando Epic... Eh... Regala juegos... Es porque ellos... Pagaron cierta cantidad de plata... Por ese juego. Por la distribución de ese juego. Y obviamente... Esperan que el juego se... Incluso se descargue cierta cantidad de veces... Por cierta cantidad de usuarios. Para justificar ese pago. Sí. Lo cual igual... No sé... Cómo le ha ido a esa iniciativa. Porque es como una proyección a muy largo plazo. Créeme... Si te doy la... Lo último que sabemos... Es que Epic Games... Queda de plata. Mucha plata con eso. En un esfuerzo por conseguir que la gente vaya a... A la Epic Store. Y la gente... Mucha gente incluso... Eh... Reclama los juegos... Pero no... No realmente... Nunca llega a jugarlo. Porque vale... Es como... Oh, juegos gratis. Y ahí queda. Sí. Por lo general es así. Igual he jugado algunos títulos en Epic Games... Pero es como el 10%. Créeme. Créeme. El último juego que yo cobré de Epic Games... Y que... Tomé... Y que jugué... Terminé jugando... Fue el Borderlands 3... Para no tener que comprarlo... Y para ver si lo que decían de él era verdad. Ya. Y sí, es verdad. Así que... En esa ocasión... Me salvaron de haberlo comprado. Con lo cual... Igual el Game Pass también ayuda. Sí. Oye... Porque bueno... Al final la gente... Esto es de nuevo una petición de la gente que... Existen demos. Que la gente pueda probar un juego. Porque lamentablemente... Los medios... No siempre son la forma más confiable. Esperar a las reviews también no es la forma más confiable. Y nada supera que tú pudés jugar un producto... Con tus propias manos... Bajo tu propia impresión. Sí. Pero aunque todos sabemos de que... Hacer una demo... De repente... Requiere un refuerzo similar. A hacer el juego. Entonces... Eh... Dicho sea paso... Hay noticias satelital... Hoy día se liberó la demo... De Street Fighter 6. Sí. Y yo la estuve probando... Y fue bastante entretenido. Hasta donde alcance a jugarlo. Pero de que... Es una buena iniciativa... Y que muy probablemente... Esa demo va a vender... Muchas copias de Street Fighter... Eso te lo doy por pagado. Así es. Eh... Justamente la semana pasada... Tuvimos un... Direct de Capcom... Relacionado con Street Fighter 6... Donde pudimos ver más detalles... De lo... Del contenido que va a tener el juego... Y de los DLC. Uh-huh. Y que justamente salió de que... Van a haber cuatro personajes como DLC... Y son de aquí al 2024... Siendo el último... Akuma. Uh-huh. Obvio. Porque tienen que poner al más jugoso en el último. Y puta que se ve bacán. Se ve bacán Akuma. Créeme. El juego yo lo probé... Y con un buen equipo... Se ve muy bacán. Y... Lo poco que alcanza a jugar... Del modo single player... Que de hecho... Es muy probable que mucha gente... Lo juegue exclusivamente por el single player... El juego tiene muchísimo contenido. Que bueno. De verdad. Que bueno. Así que de verdad... Vamos a ver si el fin lo tomo. Va a ser un... Va a ser un hito... Este juego. Nosotros pensamos que el hito de Street Fighter... Nosotros pensamos... Es curioso... Porque nosotros pensamos que el hito de Street Fighter... Va a ser adoptar el modelo de negocio... De Ultiversus. De ser gratis. Pero muy probablemente... No va a ser necesario. No. Porque solamente a nivel de contenido... Ya el juego entrega muchísimo. Oye. Pero no estamos quedando pegados. Vamos a la siguiente noticia. Que de nuevo... Lamentablemente... Es una noticia corneta. Y que de verdad... No es nada agradable realmente. Porque... Metacritic... El sitio que es... Muy popular... Por ser una fuente de... Para... De reviews... Donde se... Se elabora... Por ejemplo... Cuáles son los... Los... Los juegos con peores... Con peor puntaje en Metacritic. Cuáles son los mejores. ¿Cachai? Tiene por un lado... Una sección de... De críticos. Esto es como Rotten Tomatoes. Ya un juego... Sale con un puntaje... Acumulado de todo lo... De la review que se le entrega. ¿Cachai? Y por otro lado... Tiene una parte para los usuarios... Que es menos moderada... Y es menos... Es menos estricta. Pero ¿Qué ha pasado? Obviamente... Como ha pasado en otras ocasiones... Como por ejemplo... Con The Last of Us... Mucha gente salió a volcar sus opiniones... De mierda... De mierda... ¿Cachai? Sobre un juego... Por el contenido de ese juego... Solo con el fin de... Hacerle daño a ese juego. Y en el caso de... Esta expansión de... Arise... Forbidden West... Es porque... El personaje principal... Aloy... Tiene la posibilidad de... Tener una relación romántica... Con una chica. Lo que obviamente... Llamó a los mismos... Pelotudos de mierda... De siempre... A salir a decir... Que el juego tiene una agenda... De que... La... Que... Que el juego ya es malo... Porque la historia... Blablabla... Y... Dejarle un cero al juego. Lo que se conoce como... Review Bombing... ¿Cachai? Únicamente... A la larga... Eso no tiene ningún impacto... En el juego en sí... Ni en las ventas. Hemos sabido muchas veces... Que la mayoría de estas personas... Ni siquiera son gente... Que iban a comprar el juego... Y este tipo de... De reviews... Tampoco impactan... En futuras ventas del juego. Pero es... Básicamente... Una forma de boicot... Que realiza la gente... En... Y que le hemos visto en el tiempo... Pasó con Cyberpunk... En el pasado... Pasó con The Last of Us... En el pasado... Pasó con la... El remake de Warcraft 3... Y así con otros títulos... Que han habido en el... En el tiempo... Esta vez... Sin embargo... La noticia... Es que... Metacritic... Finalmente... Tomó la decisión... De que va a implementar... Un sistema de moderación... Para estas reviews... Para precisamente... Frenar estos casos... Estos problemas... Porque... Es obviamente... Es obvio... Ya que... No existe... Un sistema de... De confianza... Con los usuarios... Para usar este sistema... De forma correcta... Y... Es demasiado arbitrario... El hecho de que... Si bien es cierto... Los... Los reviews... De los... De los... Periodistas... Y la gente que efectivamente... Trae con los medios... Es mucho más moderado... Y viene con un análisis de fondo... Eh... Pedro... Juan Diego... 84... 46... Siempre va a ir a ponerle... O un 0... O un 10 a un juego... Y simplemente decir... Es bacán... Porque no es el FIFA... Entonces... Es entendible... Que exista esta moderación... De hecho... En Steam... Que tiene un sistema muy similar... Existe... Una... Moderación pasiva... Que te muestra... Los puntajes... O sea... La review... Y la evaluación... Que ha hecho el público... Eh... Reciente... Y a lo largo del tiempo... Precisamente... Para evitar que... Por ejemplo... En el... En el caso de que alguien... Decida hacerle review bombing... A un juego... Te va a mostrar que... Eh... Las reviews más recientes... Son negativas... Pero a lo largo del tiempo... El juego... El juego siempre ha tenido... Una valoración positiva... Hmm... ¿Cuenta? Entonces... Era un cambio necesario... Y lamentablemente... Va de la mano con lo que... Que ya es... Prácticamente un problema... Ya generalizado... Con el... Con este tipo de publicaciones... Con este tipo de sitio... Sí... Lamentablemente... Eh... Que se tenga que llegar... A este tipo de situaciones... Habla... De que... Eh... Justamente... Son requeridas... Que... La moderación... Es necesaria... Para... Contenidos que son visibles... Eh... Y... Y que la... Bueno... Que... Por lo menos... Son... Son mecanismos... Que nos van quedando... Por lo menos... Para que... Eh... La herramienta... De opinión pública... Cuente... Porque... Si... Si... Que no... No se llegase a aplicar... No va a quedar solamente con... El contenido crítico de prensa... Exacto... Y que... De nuevo... Por lo general... Si bien es cierto... Es debatible... Hasta qué punto... Eso también es una... Buena métrica... Para saber si un juego... Bueno o no... Estamos hablando recién... De que... La demo... Y probar el juego... Es la mejor forma de... Forjarse una opinión... De... De... En cuanto a nuestros productos... Puta... La gente igual usa... Estos sitios como una forma... Para saber si un juego... Es o no es bueno... Claro... ¿Te das cuenta? Entonces... Hay... Era necesario... Ya... Un tipo de... Sí... Por lo menos... Es mejor tarde que nunca... Mejor tarde que nunca... Ya... Y hasta hace poco... Era nunca... Oye... Ya... Siguiente noticia... Démosle... Eh... Hace un par de semanas atrás... Hablamos de... Como se había hablado... De que... Eh... Este modelo de juegos... Como servicios... Cachai... Como... Suicide Squad... De... Avengers... De... Que el otro... Este juego que viene... Backward Blood también... Eh... Son juegos que... Lamentablemente... Cuando... No les va bien... En el tiempo... Y no logran generar una audiencia... Mueren... Y cuando mueren... Literalmente mueren... Ya no los puede seguir jugando... Mucho se habla de que... ¿Por qué los desarrolladores... No liberan... Por ejemplo... Clientes que permitan jugar... De forma offline el juego... O que lo pueden jugar de forma local... Eso es precisamente... Lo que está pasando... Con los desarrolladores de Knockout City... Que es este juego que se anunció... Hace como uno o dos años atrás... Eh... Que... Básicamente anunciaron hace poco... Después de que... Ya sé... Se habló de que el juego va... A cerrar sus servidores oficiales... El 6 de junio... Liberaron hoy un... O sea... Liberaron un cliente... Que te va a poder... Permitir jugar de forma local... En servidores privados... Con otras personas... Así que... Si por alguna razón... En el tiempo... Tú tenías una intención... De jugar este juego... Y no lo habías hecho... Hasta ahora... Probablemente ahora... Ya sí vas a poder hacerlo... Es importante... Sí explicar... Que... La razón por la cual... Estos servidores... Estos... Estos juegos... Que son como Battle Royale... Y cosas así... Usualmente... No tienen... Sistemas... Offline... Para jugarlos... Es por... Básicamente... Tres razones... Y ahí... Pato... Tú me podías apoyar... Porque tú... Cachai... Más en la parte técnica... Del tema de los servidores... Desarrollar clientes... Para servidores privados... O servidores comunitarios... Es tiempo... Que usualmente... Tiempo y recursos... Que los desarrolladores... Usualmente... No tienen... Cachai... Y que... La mayoría de los motores... Hoy en día... No necesariamente... Entregan las facilidades... Para gestionar eso... Segundo... Que también es por un tema... De que... Así es como... Esto se... Esto... Los desarrolladores... Estos publishers... Manejan el tema... De la monetización... Porque obviamente... Acá hay una... O unas microtransacciones... Que tienen que estar... Validadas con un servidor... Etcétera... 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 Entonces... Hay un sistema de pagos... También que está asociado... Entonces... Todo eso... Está interconectado... Con la estructura del juego... Y tercero... Derechamente... Porque en realidad... Usualmente... Cuando estos juegos mueren... Y no generan la audiencia... Que deberían generar... Es porque realmente... No hay gente jugándolo... Desarrollar estos juegos... Implica una cantidad de recursos... Enormes... En el... Durante el desarrollo... Durante el lanzamiento... Y en el tiempo... Después del lanzamiento... Porque... Hay que seguir generando contenido... Hay que seguir pagando servidores... Etcétera... Ya hemos visto... Tú y yo... Que somos gente vieja... Ya... Gente así como de... De la era de los cibercafés... Sabemos que... Cuántos... Cuántos... MMOs... Nacieron y murieron... En términos de... Meses y años... En la época cuando los MMOs... Eran populares... Y... Hasta el día de hoy... Solamente quedan... Dos... Que son WoW... Y WoW... Muy entre comillas... Y Final Fantasy XIV... ¿Cachai? Claro... Eh... Sí... Nosotros venimos de una época... En que... Tú te conectabas a un servidor... Y decías... ¿Dónde voy a jugar? Porque... Tú tenías el servidor oficial... Y los servidores... Oficiales... Están... Están... Los servidores... Y los... Yo creo que acá en Chile... Muy poca gente debe haber jugado Ragnarok... En un servidor oficial... Cuando tenías que comprar... La tarjetita de crédito... En el Blockbuster... Sí... Sí... Latinoamérica... Famosa por... Tener acceso a tarjetas de crédito... Obvio... Sobre todo en el año... Eh... Sobre todo cuando tenías que pagar 600 pesos... Por una hora... Creo que supe de como... Tres personas que jugaban... Así... Y fue... Fue fuerte... Porque... El resto... Estabas jugando... Puro servidores... De One Piece... Oh... Jugando Moos... Jugando Lineage... Eh... Sí... Una época famosa... Pero sí... Tal como dices... Eh... Los principales... Problemas que tienen... Implementar este tipo de servidores... Son... Infraestructura... Porque... Alguien tiene que colocar... El... En la parte del servidor... La validación... Y tercero... Que la mayoría de estos... Clientes... O juegos... Requieren... De por sí... Eh... Valiarse que están... Jugándose con mods o no... Para saber si que es legal o no... Por el tema de... De cómo se llama... De... De que se estáis aplicando algún cheat... Etcétera... Que esas validaciones lo hacen tanto a nivel del cliente... Como a nivel del servidor... Entonces... Por eso requieren ese tipo de situación... Y tal como dices... Requiere... Tiempo... Y plata... Y plata... Y plata... Pero como este proyecto ya... Derechamente va a morir... Me alegra de que por lo menos... Tengan la intención de que... De disponibilizar esto... Ojalá disponibilizaran... Eh... Los fuentes... Pero por lo menos tener el cliente... Ayuda harto... Eh... Y ahí... Van a verse que... Eh... Alguien puede mantener el producto... Como Quality of Life... Para... Eh... Verse que pueden generar algún contenido... Por parte de la comunidad... Lo cual sería bastante interesante... Yo creo que... Es como... Van a intentar hacerle un... Es una muerte... Es una muerte digna... Sí... En este tipo de casos... Claro... Y lo cual... Igual ayuda porque hay... Varios fanáticos que se subieron tarde al carro... Y han salido muchos videos... En este último tiempo... De los últimos dos meses... Por lo menos... De que hablaban de lo bueno... Y lo... Balanceado que era el juego... Por lo mismo... Porque eras muy distinto... A los otros... Eh... Eh... Otros títulos de... Battle Royale... Sí... Absolutamente... Porque al final... Después la gente empieza a entrar en el pánico... ¡Oh! No lo he jugado... Lo voy a jugar... Blablablabla... Entonces... ¿Cachai? Así que... Al final del día... Por lo menos... Existe el concepto de que se va... A... A preservar... Que de hecho... Mucho se ha hablado... Sobre la preservación... Del contenido... Etcétera... Etcétera... Por lo menos... Ahora existe esta opción... Esperemos que sirva como... Incluso... Va a poder servir... Para que la gente pueda tener estadísticas concretas... De cuánta gente realmente está interesada en jugar esto... Porque... Si es cierto... Va a existir este servidor local... Veamos cuánta gente está realmente dispuesta... E interesada en... Que se siga jugando este juego... Porque si van a ser 20 personas a nivel global... Realmente no... No tenía mucho... Mucho futuro... No tenía sentido que el juego siguiera avanzando... Este tipo de juegos necesitan miles de personas jugando al mismo tiempo... Miles... Claro... Decenas de miles... Y de por sí... Ya... Este último tiempo... Se está manteniendo con bots... Que... Suele ocurrir... De que se te llenan los servidores con bots... Para poder... Lograr la cuota... Que requiere el título... Para poder jugarse... Oye... Para terminar esto... Y justo... Sin querer... Enganchando... El mismo tema de nuevo... De los juegos como servicio... Hace poco... Sony... Adquirió el estudio... Firewall Studios... Si tú te preguntas... Oh... Voy a ir a Google... A ver qué juego ha hecho Firewall Studios... Para saber por qué Sony lo compró... La verdad es que... Firewall Studios... No... Ha... Publicado... Ningún juego... Realmente... Porque en realidad... Ellos anunciaron... Hace un tiempo atrás... Que están desarrollando un juego... Para Playstation 5... Pero fuera de eso... Nada más... Ahora... ¿Por qué Sony compró este estudio? Bueno... Este estudio... En su mayoría... Está compuesto por veteranos de Bungie... De la gente que trabajó en Destiny 2... Ahora... ¿Cuál es la intención de Sony? Según lo que ellos mismos anuncian... Es para poder dar un paso adelante... Hacia su plan de... Generar juegos como servicio... Dominarse un mundial... Porque... Esa... La cuenta... Genera... A lo mejor... Quizá... Un nuevo Destiny... A lo mejor... Quizá... Un nuevo Call of Duty... Etcétera... ¿Está bien? Entonces... Realmente... Hay mucho tema... Hay mucha discusión... El tema quizás... Probablemente más discutido... En este momento... Si... Estos juegos como servicio... Son realmente... El futuro del desarrollo... De realmente... Vale la pena... Invertir en ese modelo de negocio... Porque... Ya cuando solamente... Tener microtransacción en un juego... Era un red flag... Ahora... Que todo el juego... Esté orientado a eso... Después de que... Literalmente vimos... Que un juego como... Suicide Squad... Fue retrasado... Por tercera vez... Debido a la... Negativa reacción del público... Es como para pensar... Que quizás... No es el camino a tomar... Sin mencionar el hecho de que... Este todavía sigue bromeando... Que en la Playstation 5... No es juego... Pero bueno... Yo no tengo una Playstation 5... Así que no sabría decir... Si es juego o no... Oye... ¿Cuántos estudios tiene Playstation... Actualmente? Con este estudio... Son 20... 20... Está casi al mismo nivel... De Microsoft... A ver quién gana... A ver quién tiene más estudios... A ver... ¿Vos cuántos estudios tenés? Sí vos... Pero ahí... Ahí está... Pagua... Pagua... ¿Cuántos estudios tiene? Uno... Estudios de mercado... En el que estoy sentado... Claro... En el que estoy sentado... Ese es el estudio que tengo... Claro... Oye... Bueno... Eso... Bueno... Esas son como las noticias... No sé si son las noticias más cornetas... Pero sí... Por lo menos son las noticias menos bonitas... De esta semana... Quizás... Las noticias positivas... Y es que va a tener un impacto... Que ya se viene arrastrando en el tiempo... Es que... Eh... Sega... Of America... Acaba de anunciar que se ha... Ha formado la primera... El primer sindicato de trabajadores... Vaya... De... De Sega of America... Ok... Y eso incluye a la gente que está trabajando en Cuba... En localización... En live service... Marketing... Y desarrollo de producto... Con un total de... 144... Emple... 144 miembros... Y eso lo convierte en el sindicato de videojuegos... Más grande que existe en Estados Unidos en este momento... Mmm... ¿Te das cuenta? Si bien es cierto... Esto es una... Algo que está... Está creado y apoyado... Apoyado... Por... Los trabajadores... La forma en que se desarrolla el sindicato... En Estados Unidos... Implica que Sega aún tiene que validarlo... Y reconocerlo... Y ellos esperan... En una declaración que hicieron... Que Sega... Los reconozca de forma... Voluntaria... ¿Por qué es importante mencionar... De que sea de la forma voluntaria? Es porque... Literalmente... Sega como compañía... Sega de América... Es una cosa... Y Sega Japón... Es otra cosa... Claro... ¿Cachai? Entonces... El tema al final acá es... Sega de América... Va a reconocer este sindicato... Va a ser parte del movimiento... Que está teniendo la industria... En este momento de sindicalizarse... Y... Validar la... El trabajo en videojuegos... Como... Un trabajo... Real... Como... O sea... No real... Real no es la palabra que estoy buscando... Sino de como... Un trabajo consciente y colectivo... Para mejorar las condiciones de trabajo... En la industria... Porque ya habíamos tenido... Sindicatos en... Activision Blizzard... Y habíamos tenido... Sindicatos en Bethesda... Sí... Y que obviamente... Fueron muy polémicas... Pero... Están... Por lo menos... Hay que ser reconocidas... Por la misma empresa... No sé cómo están actualmente... Pero sí... La idea de los sindicatos... Es que... Eh... Traten de buscar... Un... Un trabajo ético... Finalmente... De que se logre... Eh... Voluntariamente... Valorizar al trabajador... Que no sea... Eh... Busque... Eh... Realizar malas prácticas... Que... Por lo menos... Eh... Haya un esfuerzo... Considerable... Eh... Remunerable... Bien remunerado... Y... Que por lo menos... Se respeten... Los... Los... Los acuerdos... Legal... Claro... Los acuerdos y los marcos legales... Al final... Eso es lo que buscan los sindicatos... Eh... Eh... Al final... Al final... Los que... Los trabajadores... Y los departamentos... Que están como... Eh... Empujando esta iniciativa... Son precisamente... Los más vulnerables... Que son los de Cuba... Que para la gente que no sabe... La gente que trabaja en Cuba... Por lo general... Es como... Ni siquiera como... El trabajo de entrada... Hace la industria... Sino que es casi el trabajo de... Eh... Donde la gente va a morir... Sí... Donde la gente... Lamentablemente... Es menos que part-time... Porque... La gente es completamente... Eh... Mira menos a nivel de... De industria... Y de la gente que... Se considera como el trabajo de menor... Eh... Eh... De menor habilidad... De menor skill... Claro... Es que justamente se ve que el trabajo de Cuba... Es un... Es un esfuerzo que no agrega valor... Pero... Eso está mal visto... Porque finalmente el trabajo de Cuba... Es evitar de que tu producto genere mal valor... Y hemos visto tantas veces... ¿Cuál es el valor... El impacto de que el Cuba... Del Cuba... Frene cosas... Como lo que vimos por ejemplo... La última... La semana pasada... El tema con la... Con la actriz de voz de... De Resident Evil... Con todos los juegos de... De Bethesda que salen pifiados... Etcétera... Entonces... Es un... Es una mala percepción... De cómo se ve la... El rol de estas personas... Que están trabajando... Y bueno... No... Este sindicato... En el caso de Sega... No solamente... Eh... Es parte del departamento de Cuba... También está la gente de localización... La gente que trabaja en live service... ¿Cachai? Sobre todo por ejemplo... En... En temas de generar contenido... Para los juegos que ya están... Eh... Siendo publicados... Marketing... Al final... Son partes del grueso de desarrollo... Que no están... Eh... Visto como... En el glamour... En el glamour... Claro... Porque principalmente... Se centran en... Los equipos que desarrollan... Sí... Entonces... Bacán... Eh... Me alegro también... Me alegro... Eh... No... No voy a hacer el... El chiste... Suave... Simple... Sencillo... De decir que Sega hace lo que Nintendo no... Porque Sega aún no ha reconocido este sindicato... Pero... Es... Es notable que... Eh... Esperemos que se dé una tendencia que se repita a lo largo de todo... La industria en general... Pero... Lo que gana... O sea... La invisibilización que existe hoy en día... Con la gente que trabaja en el mundo de los videojuegos... Es bastante... Tarcha... Y si estamos hablando de gente que trabaja a este nivel del... Del... Como... De... De producción... O postproducción básicamente... Eh... Peor todavía... Así que... Eso... Sí... Eh... Ahí espero de que Sega... Lo... Lo reconozca... Lo cual sería un paso en la dirección correcta... Porque ayudaría bastante la industria de que... Eh... Al fin... Exista... Un... Un... Un nombre grande... Un nombre grande... Que haga... Eh... Este tipo de situación... Y lo cual... Logre... Por lo menos... Impulsar un poco más este movimiento... Para estandarizarlo... Si eso... Al final... Lo que buscamos... Eh... Las personas... Es que si hay un sindicato... Que sea... Para... Eh... Lograr... El... Lo que uno espera... Dentro de... De la empresa que uno está trabajando... Uh-huh... Oye... Eh... Antes que continúes... Un saludito a Eto... Que se pasó aquí... Buena Eto... Sí... Nos escribió... ¿Cómo estás ahí? Muchas gracias... Eto... Eto... Mírame... Estoy un VTuber... ¡Ah! 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 Me estoy asustando con juegos de terror... Oye... ¿Sabéis que da miedo también? ¿Ah, que da miedo? Había escuchado... ¿Tú sabías que iba a haber una película... Basada en un juego de terror? Ya... Que se llama... Iron Lung... O pulmón de hierro... Que básicamente... El juego trata sobre un submarino... Que básicamente... Está nadando... Prácticamente a ciegas... Por un mar desconocido... Y tú tienes que ir encontrando cosas... Y que ha sido bastante celebrado... Por tener un muy buen setting... Una muy buena... Un muy buen guión... Etcétera... Y todo eso... Bueno... Todos estos juegos de terror... Y todo eso... Son bastante populares... Entre los creadores de contenido... Porque obviamente... Siempre es entretenido... Ver a la gente asustándose... Y gritando... ¡Uh-huh! Uno de estos creadores de contenido... Uno quizás de los más conocidos... Y de uno de los más... No sé si de clásicos... De los más viejitos... ¿Cómo salía la palabra? Correcta decirlo... Yo creo que... Uno de los grandes pilares... De la creación de contenido en YouTube... Dejémoslo así... ¿Cachai? Dejémoslo así... Creo que es la forma más elegante de decirlo... Es Markiplier... Para la gente que no conoce Markiplier... Bueno... Si pensáis en... Five Nights at Freddy... Pensáis en Markiplier... Y en Slender... Y básicamente... Es casi quien inventó el formato... De reaccionar a estos juegos de terror... Con la cámara... Y pegarse los sustos... Y todo... Bueno... Más allá de eso... Y aparte de que el tipo en realidad... Es muy buen tipo... ¿Cachai? Él... Eh... Anunció hace bastante poco... Y liberó un trailer... Donde... Se anuncia de que él va a... Él escribió... Dirigió... Y va a protagonizar... Una película basada en este juego de terror... Con una producción... Con una... Y tú puedes decir... Ah ya... Pero va a ser como una película para YouTube... No... Esto va a tener un lanzamiento... Eh... Global... Va a ser una película... Que va a estar... No... No va a ser un corto... Es una película... ¿Te das cuenta? Entonces va a ser interesante... Sabiendo que... Precisamente también está anunciado... Esta película de Five Nights at Freddy's... Entonces vamos a tener... Dos películas... De terror... Basadas en... Juegos de terror... Mira... ¿Cachai? Lo cual es bastante interesante... Es un escenario que realmente... Nunca esperamos... ¿Cachai? Pero... Si alguien puede sacar una buena película... ¿Cachai? Eh... Si alguien puede sacar una buena película... Basada en esto... Es él... Sobre todo considerando que... Él escribió... Y va a dirigir... Y va a protagonizar la película... Y bueno... Se habló un poco de también... Cómo va a ser el setting... ¿Te viene cierto? El... El... El contexto del juego... Te tiene a ti como personaje... Está mirando... Fijamente es una pantalla... En lo que... Podría decirse básicamente... Una pieza... ¿Cachai? Donde... Donde tú no salí... No te moví... Eh... Eh... Ellos hablan de que... Se construyó un set... Donde... Básicamente... Todos los props... Y todos los efectos... Van a ser prácticos... Y toda la ambientación del juego... Se va a respetar... Fielmente... ¿Te das cuenta? Sí... Entonces... La gente... La gente dice... Se pregunta por un lado... Pero cómo hay que escribir una película... Sobre una weá que... Un juego que caza... A lo más... Tiene como 40 minutos de... De contenido... Bueno... Películas con... Menos... Menos contenidos... Se han logrado armar... ¿Cachai? Entonces... No... No es... No es... No es un tema acá... Eh... Oye... No sé si tiene... Visto... Para cuándo... Más o menos... Va a lanzarlo... O... Está como... En proceso nomás... No, mira... La verdad... Se anunció que está en desarrollo... Está en producción... Ya... Pero no hay fecha de lanzamiento... Es posible... Es posible... Que se enuncie... Probablemente... Durante el año... Ya... Pero no hay realmente... Hay un... No hay una fecha de lanzamiento... Lo único que se sabe... Es que... Primero... No es un corto... Es una película... Y que va... Y que tiene... Va a ser una película... De alto presupuesto... Ya... Guau... Posiblemente... Esto se esté para el... 2024... 2025... Es fácil... Es fácil asumir... Que va a estar para el 2024... Sí... Así... Eso... Claro... Oye... Esas son mis noticias... Así que te paso... Te doy la... Te paso la... La aposta a ti... Ahora es tu culpa... Yo... Voy a... Bootearme... Y solamente voy a... Abrechar de... Reírme en el... No, mentira... Dale con lo tuyo... Bueno... Igual... Hay para reírse... Porque... Hoy día... Nos enteramos... De que la... Unión... Europea... Va a bloquear... O... Está bloqueando... La fusión de Microsoft... Connectivision... Tienes que poner... Las orejas de gato ahora... No... Me la quitaron... No... No lo tengo... Ah... 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 Oye... Saluditos a Ruto CL... Que nos está saludando... Hola Ruto... Eh... Sí... Eh... La Unión Europea... De... 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 Lo cual lleva un proceso ya hace... Casi un año... Y... Que ya estábamos esperando el último resultado... Y lo cual igual... Habían varios anuncios indicando... O... Por lo menos poniendo... La palestra de que... Esta fusión se iba a llevar a cabo... Pero... Pero... Este comunicado indica... Claramente... De que... Eh... Eh... Encuentra... La... El... El CMA... Eh... Cuál es justamente... Que nos tratan con el tema de... Eh... Unificación y demás... Eh... Que son del... Comercio... La cámara de comercio... Es como lo sé... Ya... Eh... Indicando de que... Si se realiza esta fusión... Microsoft... Estaría adquiriendo... Eh... La mayoría... Del mercado... Del... Cloud Gaming... Ahí... Ahí me pillaste... Y ahí estoy... Genuinamente confundido... Y tú... Lo estábamos hablando antes de que empezara el programa... Pero... De todas las razones... De todas las posibilidades... Y de todas las justificaciones... Que podrías tener para... Frenar esto a... Esta... A... Monopólica decisión de unirse... ¿Por qué Cloud Gaming? Mira... Siendo... Bastante justo... Eh... El tema de que se había intentado pelar Sony a Microsoft... De que con esto iba a adquirir la mayoría del mercado de juego y todo eso... No salió nada de eso... Salió derechamente una arista... De lo cual nadie esperaba de que... Microsoft... Como... Actualmente... Cuenta... Con una cuota de mercado del 60 al 70% de cloud gaming local... De los servicios cloud gaming global... Con esta adquisición... Obviamente este número aumentaría... Porque... Activision Blizzard tiene varios juegos que están marcados como servicios cloud... Y... Uno de esos es Call of Duty... Claramente... Que... Los últimos títulos que han lanzado en Warzone... Etcétera... Son títulos que... Derechamente están... Eh... Comercializados... Como servicio en la nube... Y por lo mismo... Estaría adquiriendo una posición... No solamente mayoritaria... Sino que aplastante... Por lo menos... Esa es la justificación que dice... Que... Detiene... O... Decide colocarle freno a esta adquisición... Obviamente... Salió... Eh... Activision Blizzard... Con un comunicado indicando de que van a apelar a esto... Obvio... Obvio... Eh... Porque dice... Eh... Que... No existe... Los suficientes servicios cloud... Para que obviamente... Puede indicar de que... No tienen nada... Mercado... A lo cual competir... Lo cual en parte es cierto... Los que han salido... Stadia... Eh... Que ya murió... El de Playstation... Que... Obviamente está para su plataforma... Eh... El de Amazon... Que es el Luna... Si mal no me equivoco... Eh... ¿Cómo se llama el que era de acá de Chile? Ese era el... El... El Cloud... Oh... La gente que... Y que también murió... Trabajísima... 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 No existe como lo suficiente como decir... Sí... Tenemos un mercado mayoritario... Pero a la vez... Pero hay mercado... Hay mercado... Sí... Eh... También dice que no hay los proveedores suficientes para ofrecer... Eh... Distinto tipo de mercado... Etcétera... Y que... Eh... Obviamente... Esto... Eh... Logra... Que no se logre... Logra como un estándar... Dentro de cómo deberían ser los servicios cloud... Porque... Existe un dinamismo en cómo funciona esto todavía... Así que... Va a intentar apelar a esto... Y por lo mismo... Este proceso... Va a tomar más tiempo... Ahora... Dado que igual... Ay... Justamente el Nintendo... Ahora está fallando un poquito... Pero... Volviendo... ¿Qué significaría esto? ¿Significaría que ganó Sony? No... No gana Sony... Porque derechamente... Sony no tenía nada que... Que ganar acá... Tenía más de perder... Así que... Digamos que Sony... Sony estaba ahí para puromear la situación... Para puromear... Y estaba ahí... Enviando para todos lados... Claro... Eh... ¿Significa que... Microsoft perdió? Tampoco... Porque... Derechamente... Microsoft... Está como... Intentando adquirir algo... Pero... Si no lo puede comprar... ¿Eh? Quien sí pierde todo esto... Es... Activision... Porque vendía de esa plata... Para poder subir... O sea... Mira... Hasta donde yo estoy leyendo... El tema acá... Es que... Parte del acuerdo... Es que si el acuerdo no se concreta... Microsoft le tiene que pagar a Activision... Una cuota... Claro... Activision tampoco pierde... El que realmente pierde acá... En el gran esquema de las cosas... Es Microsoft... Porque obviamente... La intención de Microsoft... Era comprar a Activision... Para tener acceso a su IP... Que está ahí... Básicamente... Tener dominio sobre... Hasta donde llega el sol... Sí... Pero insisto... Tampoco que... Pierda tanto... Microsoft... Sí... Sí... Obviamente le pone... Bastante traba... A la... A los planes que tenía... Pero... Vamos a ver cómo se va desarrollando esto... Porque ya con esta lista... Va a dar para largo... A menos de que... Y en Estados Unidos... Desde... Hasta donde yo estoy... En Estados Unidos ya está bloqueado... Este también... Este trato... Entonces... Es un tema... Tarta... Pero es un arco tan... Fome... Estoy tan... Tan desinteresado... En el... En el resultado de este... De este conflicto... Que de verdad... ¿No? Sí... A la larga... Para nosotros... Es... Ver una pelea de titanes... Pero... Para nosotros... Un migajo... Eh... Lo que sí... Si Activision Blizzard resulta ser... Como nuestro proveedor de internet... Mejor que no se haya creído... Así que... Sigamos con las otras notas... De amor... Sí... Porque... Eh... Lady Ixcel... A través de Twitter... Informó... De que... Desea crear... Un... Una campaña... Llamado... VGC Week... VGC Week... Que busca... Apoyar a los desarrolladores... De juegos nacionales... ¿Cómo? ¡Eh! A través de la realización de... Streaming... De juegos... Para dar a conocer... Los productos... Que se están desarrollando... En Chile... Obviamente... La intención es que... Eh... Canales... Sean famosos o no... Pero por lo menos... Eh... Que gente que quiera... Dar a conocer... Los títulos... Que se están desarrollando... En Chile... Como que se hayan lanzado... En... A través de estudios chilenos... Eh... Sean conocidos... Y que obviamente... Eh... Permita esto... Dar una vitrina... Y promoción... A los títulos... Y obviamente también... A las... A los estudios... Que están detrás de... Estos juegos... Estos juegos... Con varios... Juegos... Eh... Hay un... Listas curadas de Steam... Y por lo menos... La reacción ha sido bastante positiva... Al punto de que varios han salido... Justamente a indicar... Los títulos... Que se encuentran disponibles... Hay otras listas curadas... Que han salido... Eh... Salió un sitio... Donde... Justamente indica un poco más... Cómo es la iniciativa... Y... Varios estudios se están sumando... Inclusive... Títulos como el Tormented Souls... Estudio Astral Digital... Salieron al paso... Indicando de que... Si... Quieren probar algunos de los títulos... Que ellos tienen... Justamente el Tormented Souls... Están ofreciendo keys... Para que puedan disfrutar el título... Uh-huh... Así que... Bastante... Bastante bueno... Estaba buscando aquí... Donde estaba el... El enlace... Eh... Ah que está... VGCWIC.cl... Voy a ver si carga... Ahí está el sitio... Donde indica un poco más... Cómo poder participar... Donde se van a ofrecer los logos... Que se están realizando... Un poco más de... Los estudios que están detrás... Etcétera... Así que... Me gustó bastante la iniciativa... Eh... Encuentro que... Es bastante bueno... De que... Exista un tipo de promoción así... Igualmente... Eh... Los... Los de Astral Digital... Están desarrollando... Otra iniciativa... Que... Vamos a tratar de... Ver si que... Podemos juntarnos... Para que... Podamos promoverlo un poco más... Para que nos expliquen... Cómo salió el tema... Pero se va a realizar un Demo Day... Donde algunos juegos que están siendo desarrollados... Eh... Tengan la opción de... Poderse también... Darse a conocer... Y mostrar los juegos que han salido... Algunos de estos... Reciben reconocimiento... Y reciben premios... Por lo... Por lo que sea salido... Porque... Porque también son iniciativas por parte de VG Chile... Que... Tengo que impulsar a la industria... Etcétera... Así que... Eh... Vamos a ver si que dentro de las... Próximas ediciones... Eh... Nos damos un especial para poder conversar... Con... Astral Digital... Y con... Eh... Con la de Dixie... Para mostrar esto un poco más en detalle... Y también... Eh... Mostrar nuestro apoyo... Porque este tipo de iniciativas son necesarias... Dentro de la industria... Y que los fanáticos puedan obviamente disfrutar de estos juegos... Ahora... Yo recuerdo que alguien en Twitter... Eh... Sí... Alguien en Twitter hizo literalmente una lista completa de la cantidad de juegos que... De hecho hay una... Hay una playlist en Steam... Sí... Donde puedes ver todos los juegos que están en Steam... Que están en Steam... Que tú puedes jugar... Desde todas las cosas que están por parte de Ace Games... Sí... Eh... Otros títulos que por ejemplo que son... Que se me vienen ahora... Eh... Que es lo que están en... What lies in the multiverse... Eh... Que más... Linked Mask... Los mismos chicos de Astral Digital con Tormented Souls... Eh... El juego de peleas de Awa Games... Que es Home of Sorrow... Etcétera... De que hay títulos disponibles para que la gente juegue... Los hay... Sí... ¿Qué está ahí? Absolutamente... No... Incluso hasta los mismos títulos que nosotros hacemos en Urpo Media... Que están ahora disponibles para que... Que se jueguen gratis... Wink, wink... ¿Qué está ahí? Eh... Son... Son un título... Esto va un poquito de la mano con lo que pasó en... En Gamer City... Pero... Sí... Como tangencialmente... Sí... Porque... De nuevo... El tema siempre viene siendo lo mismo... Uno puede reírse un poco de... El VTuber no lo tiene... Pero asume que estoy diciendo como entre comillas... Pero... Es como... La industria del videojuego en Chile... Que existe... Y es... Eh... Bastante prolífica... Pero el problema es que es... Eh... Invisible... Es muy de... De... Profeta en su tierra... Y todo el chiste... Pero... No tiene por qué serlo... Mmm... No tiene absolutamente por qué serlo... Y... Y hay muchos títulos... Que ni siquiera hay que jugarlos porque sean chilenos... No, no... Jueguenlos porque... Son interesantes... Le llaman la atención... Tomate Soul, por ejemplo... Es... Un título de... Del género de horror... Que hace tiempo que no se veía... Que intentaba rescatar como... La esencia de lo que había sido el Silent Hill, por ejemplo... Y... Absolutamente... Por lo menos primera persona... Y le fue bastante bien... El título fue bastante reconocido... Recibió reconocimiento internacional... Y... Y claro... No hubieron tantos medios que lo tomaron en cuenta... Así que... Por lo menos... Eh... Que sirva para... No solamente dar a conocer títulos como... Los que desarrolla el Ace Team... Que son ya bastante reconocidos... Sino que... Hay una industria que... Por lo menos... Está desarrollando títulos buenos... Hace tiempo que ya se están desarrollando títulos buenos... Aquí en Chile... Mmm... Sí, considera los móviles... Porque ahí ya... Es una industria que... Puf... Mira... Yo tengo... Si alguien tiene una duda... Del impacto que esto tiene... Esta es... El hecho de que... Por ejemplo... Nuestras amigas de la casa... Rebeca... Eh... Haya jugado tanto... O menos... Eh... Perdón... Eh... Tormented Souls... Y que incluso... Haya llegado al punto de trabajar... Con los mismos desarrolladores del juego... ¿Cachai? Para seguir generando contenido en base a él... Claro... Eh... 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 Es terrible... O sea... O sea... No, no es terrible... Es terriblemente bueno... Y es... Básicamente... Un... Una retroalimentación muy positiva... Que se da... También... Entre los creadores de contenido... Y los mismos desarrolladores... Sí... Que en realidad no hay ninguna razón... Por la cual no debería... Estar pasando ahora... Pero bueno... Pero bueno... Es parte de... También... Una industria en desarrollo... Bla, bla, bla... No les voy a dar la lata con esas cosas... Sigamos... Sigamos... Eh... Recibimos un comunicado... Ah... Noticia en desarrollo... Hoy día... De que... Fezzy Game... Al fin... Liberó... Una de las cosas que va a tener... Que son los torneos... Wait... Ah... 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 No quieres que dé la noticia yo... Mejor hace como noticia corneta... Igual lo tenemos publicado... En el sitio... A ver... Que entren en detalles... Fezzy Game va a repartir... Más de 10 millones de pesos... Entre los ganadores... De las competencias... Y torneos... Que se van a realizar... Y ya están abiertas... Las inscripciones... Una de las novedades que cuenta... Es que... Para esta... Versión 2023... Aparte de la plata que se va a repartir... Que igual... Es un monto considerable... Los títulos que van a estar presentes... Para el Game Show Arena... Van a ser... Valorant... Edición masculino y femenino... League for Legends... Y Pokémon United... Pokémon United... Ah... Ok... Bueno... Por lo menos no es... Clash Royale... Mmm... Eh... Pero... Por lo menos se indica de que... Se ha movido harto el juego... Aquí en Chile por lo menos... Y... Por lo menos se ha habido de varios... Que juegan todavía el título... Así que genial... Eh... Para la gente que pueda... Que quiera participar... Obviamente ya está en la inscripción abierta... Y aparte están las inscripciones... Para los torneos... Eh... Generales... De FST Game... Que son... Del FIFA 2023... Street Fighter 6... Mm-hmm... Eh... Mucho FAO... Sí... Genial... Eh... WWE 2023... Eh... Ok... Ok... Just Dance... K-Pop... Cosplay... Y Rocket League... Ah... La gran pregunta es... Invitados... Invitados quién... Siguiente comentario... Te pasamos a la siguiente noticia... Oye... No te pongáis... Libir conmigo... No me hagáis esa... No... Es que yo... Yo te la respondo... Oye... El Eto dice... No hay torneo de Splatoon... Fin... No... No hay torneo de Splatoon... Podría haber habido... Hubiera sido una muy buena idea... Pero no sé cuánta gente realmente hubiera llegado... Pero yo hubiera preferido... Hubiera llegado a el Eto... O sea... El Eto llega y gana el tiro... Ah... Llegó el Eto... Ya... Ganó... Está ahí... Pero un torneo de... 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 De lucha libre... No sé... Es que eso ya es como... Ya... Desconozco qué tan competitivo... Yo creo que hubiera sido más interesante... Haber tenido un torneo de Fortnite... Eh... ¿Está ahí? Por... Por lo menos... Ya está fijado... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué está anunciado, ¿cierto? Sí, sí está anunciado Rocket League... Está dentro de los torneos generales... No del... Del... Ya... Pero insisto... Y tal como dice Leto... La comunidad de Pokémon United es grande... Entonces... Bacán de que los tome en consideración... Y... Por lo menos... El... Que el hecho de que esté tomando Street Fighter 6... También... Eso es bastante interesante... Sí... Absolutamente... Mira... Solo como a modo de retrospectiva... Eh... El... 26 de enero... Se denuncia oficialmente que... La Gamer City... Eh... Va a realizarse... Ya está ahí... Dos días después... 28 de enero... Eh... Se anuncia quiénes van a ser los invitados... Eso es... Enero... O sea... Asumiendo que enero ya pasó... Febrero... Marzo... Abril... Tres meses... O nosotros estamos a... Ah... Hay tres meses... Estamos a... Estamos a... Ahora... A finales de abril también... Finales de abril, sí... Ya... Junio... Julio... No, perdón... Mayo... Junio... Julio... Agosto... Agosto cuando se salió la comisión... Sí... La FestiGame... Sí... Técnicamente... Estamos a cuatro meses... Mm... Para estar justo con FestiGame... El próximo mes... Ellos ya deberían estar anunciando... Quiénes son los invitados... Y cuáles van a ser los selling points... Ni siquiera los invitados... Cuáles van a ser los selling points... De esta versión... Que hasta el día de hoy... No lo sabemos... Porque no los han publicado... Eh... Lo que hay es preventas... Sí... Sí... Las preventas están ya disponibles... Se están yendo rápido... Los pases de los tres días... Si quieren adquirirlo... Es el momento chicos... No... No voy a entrar en mayor promoción... Que eso... Porque... Cada uno ya sabe... A lo que se va a FestiGame... Lo que sí... Eh... Tal como dice Metaru... Es... Justo darle este periodo de... Mayo por lo menos... Para que... Eh... Pudieran... Eh... Promover a los invitados... Muy posiblemente... Y siendo realistas... En julio lo estén anunciando... Llanamente... No... Julio... Espérate... No... Es que sería... Los realistas sería que lo estuvieran anunciando el próximo mes... No... Eso es el ideal... Es el ideal... Y digamos el ideal bajo... Porque el ideal hubiera sido seis meses atrás... Pero el ideal... Es que... Eh... Se esté realizando en mayo... La realidad... Es que depende de los anuncios que se hagan en junio... Va a saber si va a haber algo interesante o no... Y yo creo que igual... Están... Cierran las cosas el último mes... Porque... Así es como funcionan las cosas acá... Eh... Oye... Ahora... Espérate... Es importante decir esto... ¿Ya? Sí... Y yo creo que... Lo digo más que nada... Como para no... Para que la gente no caiga en el truco de... Del FOMO... Y... Oh... Me voy a quedar sin... Nada... Es importante mencionar... Que cuando... Las empresas como por ejemplo... FestiGames... GamerCity... Hablan de que las... Las preventas se agotan... No es porque las entradas se hayan... Agotado... No... Ya... Las entradas que ellos tenían en un stock de... Ya... Es porque las preventas tienen... Una fecha límite... Por ejemplo... En FestiGames... La... La preventa... Iba del 5 al 14... O sea... Habían 10 días para comprar las entradas al primer precio... ¿Ya? Sí... No es que implica que las entradas se agotaran en eso... Y no implica que las entradas se van a seguir agotando... Por eso después usted ya... Y lo vimos incluso ahora con GamerCity... Ya no... No me estoy poniendo la camisa por ninguno de los eventos... Pero si ustedes se acuerdan... En la semana previa a la GamerCity... Incluso dos semanas previa a la GamerCity... Todos y absolutamente... Todos los influencers que habían... Están reglando entradas... Y nosotros eventualmente supimos que... La cantidad de gente que llegó a GamerCity... Era alrededor de las 30... Entre 30.000 y 40.000 personas... Sí... Aproximadamente 35... Aproximadamente 35... Porque se ajusta el número que está entre medio... Qué buenas son las matemáticas... Entonces... Eh... Sí, ahí... Está complicada la situación... Es un FestiGame como evento... Hermano, está feo... Está súper chacha... Mira, por lo menos... Por lo menos... Por lo menos tuvimos un evento... Diferente... Independiente de la opinión personal... Que cada uno tenga... Y la experiencia de cada uno... Porque hay gente que le gustó bastante... Hay otra gente que obviamente no lo pasó tan bien... Pero... Es un evento que... Plantea algo distinto... A lo que ya estábamos acostumbrados con FestiGame... Y con Comic Con... Espero que FestiGame... Tome carta en el asunto... Yo creo que no va a ser para esta edición... Porque esta edición ya está más que cocina... Independiente de lo invitado... Pero sí... Que tome en consideración... Para lo que se viene dentro de las otras ediciones... Y por lo menos que el público sea un poco más... Más crítico... Porque... Si dicen... The O.F. Steam... Oye, Gaming City está mejor... Entonces... Tienen... Tienen trabajo que hacer... Eh... Eto nos comenta que... Eh... Para los juegos que se seleccionaron... Hicieron preguntas... En la historia de cuentas FestiGame... Y mucha gente votó por esos juegos... Así que... Vagán... Por lo menos están tomando feedback... Y que... Obviamente por el tema de las preventas... Es que así se evitan... Si el invitado se baja a último momento... Y venden la entrada más cara... Sí... Oye... Igual... Se supone que FestiGame va a ser del 12 al 14 de agosto... Con el 15... Con un día a sándwich... Sí... Con un día a sándwich... ¿Van a ser cuatro días? O son tres días... Te digo... Eh... Sábado, domingo... Domingo 13... Y lunes 14... Ya... Son tres días... Eh... Son tres días... Sí... Oye... Astro Digital está realizando un streaming... Y nos mandó saluditos... Así que nosotros también le damos muchos saludos... A los chicos de Astro Digital... Le hacemos un raid... Sí... Le hacemos un raid... Sí... Claro... Ahí está Lady Ixel... Así que... Ahí van a entrar más en detalle... Eh... Sigamos... Ya... La última... Justo la última noticia... No tenemos... Tenemos dos noticias... Porque aquí se me olvidó colocar un título... Oye... Sí... Sí... Hay... Hay... Hay algo interesante acá... Sí... ¿Qué pasa cuando... Eh... La comunidad de Modding... Realiza un juego... Que... Fusiona dos cosas que tú no pensabas que iba a suceder... Que son... Halo... Y Mario Kart... Lo mejor... Hermano... Lo mejor... Yo vi este mod... Hace un par de días... Lo vi en el anuncio que había en YouTube... Y lo conozco del... Del legado que tiene este mod... Uh-huh... Quiero por llegar... Quiero que... Ya tengo una razón para llegar al fin de semana... Y jugarlo... Mira... Sí... Porque... Este mod... Eh... Toma los personajes de Halo... El personaje más de chifre... Y obviamente... El enemigo... Oye... Hay más personajes... Sí... 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 Ya... Toma los personajes de Halo... Y... Los ponen un karting... Con... Los mapas de Mario Kart... Transformándome esto... En una batalla de campan... Para intentar llegar a la meta... Porque aparte... Pueden dispararse... Sí... Como de estepo... Ah... Y con la física... ¿Y sabéis cuál es la mejor parte? No lo mencionan en el artículo... Pero sí lo mencionan en el anuncio en video... Que... Esto... Este modo en general... Es parte de la campaña... Del juego... ¿Cachai? Mejor... Mejora... Mejora... Cursea... Dependiendo como quieras verlo... ¿Cachai? ¿Cachai? Y... E integra... Este... Esta sección de Mario Kart... Dentro de la campaña de Halo... ¡Guau! Así que tú literalmente... Estás jugando... No es como solamente un mod multiplayer... Tú... Bueno... Lo podés jugar multiplayer... Pero aparte lo estás jugando... Dentro de la campaña de Halo... ¡Mira! Hace como si fuera un nivel dentro... Y... Como lo decía en el video... Es... Lore Friendly... Le hicieron sentido... ¡Oh por Dios! Oye... Ahí estáis viendo... Es bacán... Como lo está... Lo está contando... It's very good... Sí... Yo lo voy a gastar un poco... Y se puede jugar cooperativo... Porque como se juega en el Master Chief Collection... Lo podés jugar cooperativo... Ya... Y sale volando... Maravilloso... Yo deje... Quiero irse a fin de semana... Para poder jugarlo... Oye... Sí... Como dice... Ahí pueden buscar el mod de... Alokard... Se llama... Y se llama Alokard Cursor... Sí... Ahí pueden... Dale... No... O sea... En el fondo... ¿Qué necesitan para poder jugar esto? Necesitan... El Master Chief Collection... ¿Ya? Y... Necesitan... No estar bañados de la Steam Workshop... Lo cual es bastante difícil... Que estén bañados de la Steam Workshop... Y... Fuera de eso... Tener tiempo libre para disfrutarlo... Y divertirse con esto... Porque en realidad... Así de... Bueno... ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, ya! Voy a tener que jugarlo solo nomás... Porque después voy a invitar a gente a jugar conmigo... Mira... A mí me falta el Master Chief Collection... Creo que lo tengo... Creo que lo tengo... El Master Chief Collection... La gracia es que tú podés comprarte todos los halos por separado... Viene con el halo C... Así que... Ya... Pero por lo menos... Tener eso como base... Y... Sí... Pues me encanta que salgan este tipo de propuestas... Tal como el... El Robbomb Card... Oye... Ese... Ese mod... Es... El que pudo... Sí... Es postil... Así que... Sí... De verdad... Oye... Yo quiero llegar a jugarlo a ciegas... Y... Y bueno... A ver... Sí... Todo lo que cambia... Eh... Y la última noticia que tengo... Es un juego... Que generó bastante ruido en redes sociales... Debido al grado de realidad que intento reflejar... Oh... Porque... Este título... Muestra... A... A un FPS... A través del bodycam... Y como está hecho en un real... Se ve... Increíble... Se llama... Peligrosamente... Un record... Peligrosamente... Sí... Peligrosamente... Increíble... Eh... Claro... Es como si estuvieras viendo... Un video... No estamos viendo videos... Pero es como si estuvieras viendo un video de... Un... Un... Live link... Un live link... Claro... Donde... Eh... Se ve el nivel de textura... Y dices... Wow... ¿En serio? ¿Este está hecho en un real? Y... Sí... Está hecho en un real... Había gente que no creía en esto... Que no creía que era un juego... Y tuvo que salir el desarrollador... A mostrar... Cómo estaba el mapa creado... Cómo llevó esto... Y... Renderizarlo... Para mostrarlo... Cómo se veía todo... Pero es... No así... De hecho... El comentario... Que hay sobre esto... Igual es... De la mano de... Eh... Wow... Esto igual es muy realista... Pero quizás la temática... No es la mejor... Pero el hecho de que... Bueno... El podcast habla sobre la historia en policía... Y todos sabemos que la gente no es muy amigable... Con el concepto de que tú estés... Jugando con un policía hoy en día... Claro... Sobre temas de brutalidad policía... Y todo el asunto... Eh... Dejando eso de lado... Que eso se va a ver ya una vez que se lance el juego... Eh... Yo tengo que admitir que cuando yo vi el anuncio de esto... Lo vi en un... En un tweet... Con una pésima calidad de video... Y pensé que la calidad de video... Era parte del... Eh... La experiencia... Eh... Y después me di cuenta que no... Que en realidad la calidad de video... Horrible era por culpa de Twitter... Pero me lo mentió... Definitivamente como la experiencia de como... Me imagino así como... Aumentando la dificultad... Realmente... Bajando la calidad del video... Claro... Porque en el fondo... Tú estás jugando... Pero la cámara... Está posicionada de tal forma... Que tú lo estás viendo como si fuera... Eh... Eh... Una cámara... Externa a ti... Claro... Y el resultado se logra muy bien... De hecho estos juegos se ven... O sea, hace bastante tiempo ya... Sí... Sí, pero fue justamente con el... Con el tráiler que sacaron... Que generó ruido... Exacto... Exacto... Eh... No hay fecha de lanzamiento, creo... No... No aún... Está en Steam como... Como wishlist... Así que... Agregar... Vayan... Vayan... Vean el tráiler... Veanlo con sus propios ojos... Porque de verdad... Es... Y veanlo en YouTube... No hagan como yo... No lo vean en Twitter... Así que... Vayan nomás, cabrón... Sí... Igual... Esto sienta la balestra... Del nivel de realismo... Que estamos llegando con el... Con los motores... Sobre todo en Unreal... Es que... Lo que te vende... No es tanto el realismo... Del juego y de las texturas... No... Sino que la calidad de video... Y la presentación... Logran llenar ese vacío... Donde tú... Generai esa... Ese tema de... Oye, ¿en realidad estoy viendo un videojuego? O es un... Es un video policial... Sí... Estamos llegando... Casi... Casi... Al... Al Uncani Valle... Que es el... El valle en el incertidumbre... De la incomodidad... Que... En el fondo... Ya entramos como en el umbral de decir... ¿Será esto un videojuego? Sobre todo... El tema que ha salido últimamente... Con la inteligencia artificial... Con... Por ejemplo... Mi Johnny... Que está generando imágenes... Y... Pero si esto se toma... Para... Generar contenido... Falso... Y que traten de pasar lo real... Es como... Estamos entrando en esa época... Es una... Es una de esas aristas... Y de verdad... De no... No es muy difícil... No va a ser muy difícil... Porque lo único que tienes que hacer... Es modificar el video... La calidad del video... Lo suficiente... Como para generar... Ese... Ese contenido falso... Entonces... Así que... Yo creo que... Este juego va a tener una buena arista... Y una mala arista... Sí... Definitivamente... O puede que pase completamente desapercibido... Quién sabe... Pero igual es... Vemos este nivel... Y estamos recién... En una etapa temprana... De... De Unreal 5... Porque sabemos de que... La curva... Es muy alta... Inicialmente... Y después... Como que ya... Ya vemos el potencial máximo... Que saca el motor... Lo vimos con Unreal 4... Que los primeros juegos eran... Pero... Geniales... Pero... Lo que vimos... Cuando estaban sacando el último juego... Eran... Wow... Esto es lo que relograba el motor... Entonces... Es... Es cuático... Lo que presentan... Y... El nivel de uso que se puede entregar... Justamente lo que dice Leto 2D... Es que... El problema de esto... Es que se puede prestar... Para hacer fake news... Y ya se está usando... Y ya se está usando... Es que... Es lo que hablábamos... Hace un tiempo atrás... De como... Quizás para nosotros... Es fácil darnos cuenta... Porque entendemos el contexto... Pero hay mucha gente... Que lamentablemente... No tiene esa capacidad... De discernir... Cuando algo... Es... Generado... Cuando algo es real... Incluso ni siquiera... Ya... Bueno... Es un comentario para otro momento... ¿Caché? Sobre ética... Y todo el asunto... Pero... Sí... Por eso digo... Es como... Va a tener una... Va a tener ramificaciones... Va a tener implicaciones... O puede que la cuestión pase súper viola... Sí... Pero... Esperamos lo segundo... Muy posiblemente sea lo primero... Exacto... O sea... Y es que vamos a tener una reflexión sobre que los videojuegos generan violencia... La va a matar... Porque eso nunca ha pasado de moda... Sí... No... No... Es... La agenda normal de un día a día de un político romero... Gracias... Eh... Pero sí... Esperamos en todo caso de... De que... Ya como entrando a esto... Salga la palestra... Yo espero que si salga la palestra sea con altura de mira... No... No con un discurso de que terminemos variando cosas... Pero sí... Lo que les recomiendo... Es que como ya estamos entrando en esta época... Tomen... Todo lo que vean en redes sociales... Con un grano de sal... Con mucha sal diría yo... Duden de ir... No... No tanto sal... No tanto sal... No es que no sal hermano... Bueno... Dejamos la hipertensión de lado... Pero sí... Sí... No tomen todo el contenido como... Como veré... Sino que en menos momentos... Dijérenlo y digan... Es... Tomen otra fuente... Vean... Como está toda esta situación... Eh... Sean... Sean maduros... Con el contenido que están consumiendo... Sean críticos... Sí... Justamente... Oye ya... Estamos... Estamos... Ya estamos con charla de papás... Así que... Sí... Sí... Ya... Dijimos que era el centro de Madrid... Y nos estamos extendiendo datos... Así que... Sí... Con esto damos cierre... A esta edición de la Cuatrifuerza... Muchas gracias... A todos los que hicieron una vueltita... Recuerden que la Cuatrifuerza está saliendo los días miércoles... A contar de las 7 de la tarde... A través de Twitch... De Pagua.cl... www.pagua.cl... Twitch.tv... Slash Pagua.cl... Eh... Recuerden visitar nuestro sitio... Donde podrán encontrar... Todo el contenido que nosotros... Estamos promocionando... Y comunicados... Etcétera... Relacionado con videojuegos... Con tecnología... Con cine... Con eventos... Y... Mucho más... Y recuerden visitar nuestras redes sociales... Pagua.cl... O Pagua.cl... Dependiendo de la red social... Nos encontramos en Facebook... En Instagram... En YouTube... En Twitch... Y en Twitter... MetaRu... Tus redes... Arroba MetaRuPX... En todos lados... Y asegurando que el Tenekan está aquí... Arroba Tenekan... En todos lados... Sí... Y... Eh... Recuerden... Que... Si van a apoyar las VGC's Week... Eh... Ya pueden revisar todo el contenido... Poden promocionarse... Se va a realizar el 3x66... Y trataremos de que... Eh... Podamos... Eh... Participar... En la iniciativa... E invitar a... Tanto Lady Dixel... Como... A la Web Astral Digital... Para lo de Demo Date... Ajá... Vamos a aplicar... La... Right... Abstract Digital... Sí... Trabajo en... Trabajo en... Trabajo en producción... En directo... Sí... En directo... Así que... Un saludo también... Para toda la gente que se unió... Durante el stream... Gracias... Siempre sepan que... Nosotros por lo general... Eh... Hablamos harto... Pero siempre hablamos cosas interesantes... Eh... Por usualmente no nos quedamos dormidos... Y recuerden que... Por lo general salimos... A las... Siete... Siete y media... Todos los miércoles... A menos que digamos lo contrario... La próxima semana... Ya vamos a tener a Tennegan... Así que... Esperamos de nuevo estar con... Team completo... Sí... Así que... Nos estamos despidiendo chicos... Muchas gracias... Cuídense... Hasta la próxima semana... Chau chau... Chau chau... Wow, 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 wow.